Ok, con la gente de YouTube, soy yo, nuestro honestido y vamos a jugar en Bedward, ok, ya vamos a jugar en B30 Ay, creo que me vieron el XE Ok, ya voy a pausar el video, a ver a que lo pause mal ya que tengo mucho lag Y bueno, si, entonces van a tener Ok, aquí estábamos con mucho lag, ya que ahora son B30 y yo, por si no sabían, es que, un momento, ¿cómo que hay 3 ahora? Ay, no, no puedo jugar así, B30 es literal, mucho lag, es mucho lag, no puedo jugar este juego Son 30 personas, 28 personas Mucho lag, bro, bro 29 personas, ya llegué a buscar las 30, bro Me aloco Amigo, me voy a explotar, no Ayuda, por favor No, ¿qué es esto, amigos? Ayúdenme No jueguen más Bedward Me aloca, me aloca ¿Qué es esto? Ayuda No puedo hacer ¿Cómo que kill it by glitch? Si apenas estoy, si apenas estoy aquí con 10 FPS Tengo 28 Muchas personas se unieron a este server No puedo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, Dios! ¡Pero ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Un dios mundo cruel! ¡Ah, la broma! ¿Cuándo van a poner Bedward 5v5 ¿No puede? Bedward 30v30 ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡Brujo! Y solo me quedé uno de vida ¡No! Esto es mucho lag ¡Lag tremendo! ¡Lag! ¡Puro lag! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me muero nueve veces! ¡No puedo más! ¡No puedo hacer nada! ¡Debo ir a la mesa de encantamientos! ¿Y dónde? ¿Verdad? ¿Dónde está la... 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está este juego ahora? Se supone que tenía que hacer un video a 5v5 ¡No esto! ¡Ayuda, gente! Quiero que personas se salgan de este server ¡Por favor! ¡Estoy mucho! ¡Naaaa! ¡Dane! ¡Ayuda, por favor! ¿Dónde está la... 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 ¿Dónde está? ¡Dios mío! ¡Es mucho lag! ¡Es mucho! ¡Adiós! ¡Dien! ¡Dónde está la... 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Para si... Por no hacer... No mamás... ¡Nos mamás! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Este juego lo odio! ¡Odio! En serio... Al de la... ¡Mamá mucho! Porque era... 5v5 pero ahora es una tortura de lag, no puedo hacer lo que hicieron, ayuda, ayuda, quien me ayuda, no jueguen, Bedward 5v5, que si es 30v30, tremendo, es tremendo amigo, no puedo ni cargar los FPS, tengo que soltar todo el tiempo, oh my god, brother, que le hicieron al juego, ayuda, mucho lag, 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 tremendo, den, apenas llevamos 4 minutos en este video y ya me llevas como 9 FPS por hora, me ayudan gente, es mucho lag, momento, que, ay, déjenme agarrar esto, ayuda, no, como que tengo un diamante, ay, que le importa, tengo mucho lag, no lo soporto, ayuda gente, que es esto, que es esto, no lo soporto, y eso, que solo quería jugar Bedward, en mi teléfono, porque el teléfono tiene que ser el más pesado, difícil de jugar en esta historia, y donde, no, eliminaron la mesa de encantamientos, no, son mucho, no puedo seguir así, ahora que hago, no puedo ni hablar en el chat, es mucho lag, ay, ay, no, es mucho, es que es mucho, hay muchas personas, pero salgan algunos, para que sea un V5, V5, esto no era lo que esperaba, me voy a tirar al vacío, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, en serio, creo que se pasaron los desarrolladores de Bedward, Bedward, ay, no, hombre, le, ahora que, ya no puedo hacer más nada, no, guará, todas las personas ya se están volviendo mamadísimas, y yo, apenas un tonto, no, guará, mi teléfono ya no soporta, que explota, creo que acá está aquí, tenemos que terminar el video, lo siento por la presentación, bye, ay, no,